Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ¿aceptarían ustedes un convenio que dijera que los negros no pueden adoptar? No, ¿verdad que no? Pues eso es justamente lo que pretenden que aprobemos hoy. Ustedes nos piden que demos nuestro voto a un convenio con Rusia que acepta que hay ciudadanos de primera que pueden adoptar niños y ciudadanos de segunda a los que se les prohíbe adoptar niños. En función de su orientación sexual o por ser sospechosos de ser homosexuales al impedir la adopción monoparental. Señorías, este convenio es un verdadero chantaje y Compromís no avalará con su voto un chantaje. Un chantaje que consagra la desigualdad, que vulnera nuestro ordenamiento jurídico, que acepta que Rusia pueda pedir informes sobre la situación de las y los menores adoptados. ¿Qué va a pasar con las familias monoparentales adoptantes previas a la firma de este aberrante acuerdo? ¿Puede el gobierno garantizar que no le van a quitar la custodia a la vista del resultado de esos informes que pueden pedir, incluso de los adoptados antes del convenio, una sociedad no puede aceptar ni ceder al chantaje y renunciar a sus valores y principios? Las familias no pueden construirse sobre pilares como la homofobia o cualquier otra discriminación. El rechazo del Parlamento y de nuestra sociedad a cualquier actitud homófoba ha de ser rotundo, unánime, sin paliativos. Votar a favor de este convenio es otorgar legitimidad a una legislación homófoba, que está claramente en contra de los derechos humanos más básicos de las personas LGTB. Es avalar la involución en derechos y en igualdad, convirtiéndonos en cómplices y partícipes de las políticas de discriminación que aplica Rusia a la población LGTB. Votar este convenio es hacerse cómplices de las políticas homófobas de Rusia. Es abrir la posibilidad de que otros gobiernos cedan al chantaje. Es pretender legalizar la discriminación en nuestro país a través de un convenio internacional. No hay excusas para la discriminación, porque jamás, jamás hay que justificar, comprender, asumir, interiorizar, disculpar ni minimizar cualquier tipo de discriminación. Y por todo ello, desde Compromís, no podemos apoyar ninguna norma que no garantice su aplicación en igualdad para todas y para todos los ciudadanos. Compromís, no vamos a renunciar a nuestros principios para sumarnos ni al chantaje ni a la homofobia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.